Estamos llamando a toda la gente de los comités de Morena y a todos los militantes y simpatizantes a que reunieran todas las organizaciones que puedan hacer en todos lados. Asambleas informativas, puntos de reunión, de reflexión y bueno, pues seguir construyendo esta red inmensa que estamos generando en todo el territorio nacional para poder generar, pues ahora sí que un empuje muy fuerte para lo que es 2018. Ya vamos contra reloj. Alerta, tenemos que estar alertas también, porque la derecha está con toda su maquinaria dando bien duro. No podemos bajar la guardia en cualquier tema que sea a la izquierda. Y bueno, pues estés en donde estés, en cualquiera de los 2.500 municipios que tiene este país, pues te decimos que mantente ahí, mantente duro, rudo, resiste, impulsa a Morena. Y también, por supuesto, si empiezas a ver que también hay una llegada de panistas y priistas que se quieren estar metiendo a fuerza y quedarse con las cosas, repele, ataca directo. No vengas a llorar si alguien está quedándose con tu comité. No vengas a llorar si te están poniendo, imponiendo candidatos. ¿Qué acaso no tienes la capacidad de defender tu comunidad, de defender tu municipio? Eso ya es una decisión tuya. Pero Morena, Morena va. Y Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente de México.